Bueno, Argentina es secreta, a ver, te sacas los anteojos. Hace poquito el Papa Francisco beatificó a Artemi de Sati. Bueno, no le suena a usted, ¿no? No. Bien. Bueno, le vamos a contar por qué se beatificó a Artemi de Sati. Acuérdense que para aquellos que, aquellas personas que según la iglesia son beatificadas, es porque hay algún milagro. Claro. Y un milagro que, por supuesto, se debe probar, ¿no es cierto? Bueno, le vamos a contar quién es este nuevo beato que se llama Artemi de Sati. Un enfermero. Y ahí lo tenemos, ¿eh? Nació en Boreto, en Italia, el 12 de octubre del año 1880, volvió, llegó a la Argentina a principios de 1897, a Bahía Blanca. Este hombre, Artemi de Sati, asistió a un joven sacerdote enfermo de tuberculosis. Y al asistirlo, contrajo también la enfermedad. Entonces, un sacerdote que había ahí, que se llamaba el padre Cavalli, que lo seguía de lejos, hizo que le buscaran la casa salesiana en Vietma, ya que el clima era más propicio y donde, sobre todo, había un hospital misionero. Y dentro de ese hospital, había un enfermero salesiano que hacía prácticamente de médico. Y era el padre Herbacio Garrone. Bueno, este padre invita a Artímedes a rezar a la María Auxiliadora para obtener la curación. Entonces, le dice, me tenés que hacer una promesa. Si ella te cura de tuberculosis, vas a dedicar toda la vida a los enfermos. Bueno, entonces este hombre le dice, bueno, está bien, perfecto, voy a hacer esta promesa. Entonces, hace esta promesa. Se curó misteriosamente. Ay, ay, ay. Más tarde, diría, creí, prometí y me curé, dijo Artémi de Sati. Y bueno, era la promesa. Tenía que hacerlo. Coherente a esta promesa hecha a la Virgen, se consagró inmediatamente y totalmente a este hospital, ocupándose en un primer momento de la farmacia. Bueno, después, en el año 1913, cuando muere el padre Garrone, este hombre, Artémi de Sati, es nombrado director de ese hospital. Bueno, amó tanto a los enfermos de manera verdaderamente conmovedora. Veía a ellos a Jesús mismo, al punto tal que cuando le pedía a las hermanas ropa para algún muchacho que recién llegaba, les preguntaba. Le decía, hermana, ¿tiene ropa para un Jesús de 12 años? Para él era todo Jesús. Le ponía nombre Jesús. La atención hacia sus enfermos alcanzaba rasgos muy delicados. Hay quien recuerda haberlo visto llevarse, por ejemplo, en su espalda hacia la cámara mortuoria el cuerpo de algún acogido muerto durante la noche, para que los demás enfermos no lo vieran y así no sufrieran, digamos, esa situación de ver a una persona fallecida. Fue un hombre de fácil relación humana, con una visible carga de simpatía. En el año 1950, este infatigable enfermero murió, cayó de una escalera, y fue una ocasión cuando se manifestaron los síntomas de un cáncer que él mismo lúcidamente diagnosticó. Murió el 15 de marzo de 1951. Ahora, vamos a lo que, el motivo por el cual es beatificado. Un sacerdote, Carlos Bocio, que tuvo la suerte de recibir las gracias de la curación de un serio problema infeccioso que sufrió cuando era joven, en el año 1980, luego de una apendicitis, una gangrena gaseosa, infección pulmonar y septicemia, que iba a ir a una muerte segura. Los hermanos salesianos rezaron mucho a este hombre, a Sati, este que estamos viendo ahí, para que intercediera por mi curación. Y esa intercesión fue comprobada médicamente por los clínicos, por los médicos. Ellos sostienen que mi situación de infección general y total de mi cuerpo y grado de inmunidad cero, es decir, que no tenía defensa alguna, era cuestión de una muerte en pocas horas. Y yo pude reaccionar y desde entonces, y gracias a Dios, gozando aún de muy buena salud. Esa gracia se presenta para la beatificación de Artemis de Sati en el año 2002, no hace tanto. El otro ocurrió en el año 2016 en Filipinas, donde una persona sufrió una exigencia cerebrovascular, una CV masivo, y los médicos dijeron que no tenía salvación. El paciente tenía un hermano que también era salesiano, y fue él quien invocó a Sati para la curación, y el hombre sanó sin secuelas. Y eso se consideró un milagro tras la rigurosa investigación realizada por la iglesia y por los médicos. Es decir, dos casos en donde dos personas con enfermedades graves y según el diagnóstico médico, el final era, no se podía modificar, bueno, impidieron la intercesión de Artemis de Sati, este enfermero, y milagrosamente se sanaron. Por eso es la beatificación de este hombre. Artemis de Sati, seguramente es el primer paso, después vendrá la canonización, y usted le va a poder rezar al santo Sati. Gracias por contarme la historia, que no la conocía. Muchas gracias. Nos vemos.